Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Les vengo a hacer la presentación del proyecto de Equipos CHIF. Para su mejor entendimiento, vamos a revisar tres bloques con información importante. Resumen ejecutivo, proyecto, resultados y conclusiones. El resumen ejecutivo tiene el propósito de explicar de manera concreta y específica cuál es el proyecto que se desimplementar. A manera de introducción, podemos decir que la rotación de personal es un problema que en la actualidad no se ha podido controlar. Pese a la aplicación de iniciativas y proyectos diversos, los resultados no han bajado de porcentajes arriba del 100%. Como lo podemos ver en la gráfica comparativa de rotación acumulada 2021-2022, si bien se ha habido un decremento en el tema de rotación, no se ha logrado el objetivo de tener una rotación menor al 100%. Adicional a la rotación, pues también se vienen algunos efectos colaterales que impactan de manera directa a la rentabilidad de la empresa. Principalmente en el incremento de gastos de mano de obra, que se vean reflejados en el pago de horas rectas a los trabajadores que cubren las vacantes. También impacta en la calidad de ventas, puesto que el servicio que se brinda dista mucho de ser una experiencia memorable para los clientes. Y finalmente, este punto también está relacionado con la imagen que se tiene en relación al consumidor final de la empresa. El proyecto presentado es un plan de entrenamiento basado en el modelo Giro, el cual tiene como base la creación de organizaciones positivas, de alto rendimiento y motivados, dando lugar a un estilo de liderazgo transformacional que permitirá el logro de resultados rentables y sostenibles. El proyecto consta de la aplicación de un taller con ocho temas diferentes, enfocados a la retención del personal, cuya misión del proyecto es tener equipos completos, habilitados, idóneos, enfocados y felices, brindados por el equipo de entrenamiento de la plaza y algunos invitados expertos en el tema. Este proyecto tiene una duración de 10 semanas, desde el lanzamiento de la iniciativa, aplicación y presentación de los primeros resultados. El lanzamiento del proyecto tiene su origen en la solución del problema de rotación presentado en la plaza, mismo que tiene una repercusión directa en tres rubros. Primeramente, en mano de obra, en el decremento en las ventas y también en la experiencia que tienen los clientes cuando visitan nuestras tiendas. Dentro de los objetivos que tenemos para cumplir, el principal es reducir la rotación de la empresa de un 117 a un 88% al cierre del mes de diciembre. Y como ya lo mencionábamos, también se vienen algunos efectos colaterales con la retención, mismos que también van a ser medidos a través de objetivos secundarios. Primeramente es reducir el gasto de mano de obra de la rotación excesiva de 60 mil pesos que se tiene actualmente a 20 mil pesos mensuales por ruta de asesor durante el 2022. También se busca incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, siendo la calificación actual de un 70 en el NPS a un 90 al cierre del año 2022. Y también se busca elevar las ventas contra el año anterior en un 8% de manera mensual. Para la implementación del proyecto, pues vamos a requerir de ciertas características. Primeramente, los requisitos que se van a ocupar son requisitos administrativos, operativos y de inversión. Dentro de los requerimientos administrativos se tiene principalmente la información de rotación del último trimestre de los participantes, escalas de evaluación de clima previos a la aplicación del taller y posterior también, así como un planeador ejecutivo. Tener todo el proyecto en filminas, PowerPoint para la presentación del taller y también la presentación de avances de resultados a los jefes. Dentro de los requisitos operativos se tiene que contar con la asistencia al 100% de los participantes, el apoyo de jefes inmediatos para que el participante disponga de al menos 4 horas semanales para los 8 talleres propuestos y finalmente el seguimiento de indicadores por parte de todos los interesados. En temas de requisitos de inversión, se tienen requisitos tecnológicos y financieros, los cuales arrancan con un presupuesto autorizado de $35,000 pesos. También se tiene el préstamo de una laptop, paquetería office, internet y también se tiene que incluir la nómina de los ponentes, pues lo que son colaboradores de la compañía que estarán brindando parte de su tiempo para la implementación de las ponencias en este proyecto. Dentro de los roles y responsabilidades que tenemos, principalmente tenemos a estos actores, a Néstor Trinidad como director del proyecto, Wendy Rodríguez como supervisor del proyecto, Daniel Aceró como encargada de validación de proyectos, tenemos a Francisco López como encargado de finanzas, a Jimena Coral como becario de procesos, a Roberto Mendieta, Fernanda Sugía e Iván Hernández como ponentes de los talleres, tenemos a Axel Castejón como auditor del proyecto y a Raúl Velázquez, a Alejandro Ibarra y a Magari Ortega en seguimiento contiguo. Las características de sus responsabilidades y de sus responsables del proyecto es asegurar que se brinde en tiempo y forma cada una de las partituras de las cuales se forma el desglose de trabajo de este proyecto. En relación al alcance, este proyecto tiene su alcance, pues al ser una iniciativa local únicamente aplica para empleados de cadena comercial Oxopresa Tecama. Como alcance, pues se debe de cumplir con algunos criterios de aceptación del producto. Entre ellos está que los temas deben estar alineados a los fundamentos de cultura de la empresa, se tiene que medir y se tiene que cuantificar y se debe de contar con información fidedigna y transparente. Dentro de los criterios de aceptación del proyecto se tiene que debe de estar alineado a los fundamentos de cultura, la misión y visión de la empresa, se tiene que garantizar que los cursos se brinden en horarios que no afecten a la operación de las tiendas y se tiene que asegurar que no se rebase el presupuesto en un 2% de lo autorizado. En las exclusiones del proyecto se espera que los asesores no justifiquen la inasistencia de los líderes al programa de entrenamiento salvo en una situación de fuerza mayor y no se espera que los líderes de tienda resuelvan las encuestas de clima por parte de sus colaboradores para tener información sesgada. En relación a las restricciones, se tiene lo siguiente. Se deben de estar alineados a los fundamentos de cultura de la organización. Se deben de respetar el presupuesto asignado y no se puede realizar ningún tipo de ajustes al proyecto hasta no tener los resultados comparativos contra el 2021. Dentro de las suposiciones se tienen las siguientes. El director del proyecto deberá contar con acceso a la información más actualizada de la plaza como rotación por asesor, gasto generado por mano de obra por asesor y baja de mes por asesor. También se debe de tener que los presentadores de los temas del programa de entrenamiento contarán con disponibilidad para brindar el apoyo. Asimismo, tendrán que ser amigables, cordiales y pacientes con los asistentes al curso. Dentro del plan de interesados tenemos la siguiente estructura. El líder de tienda tendrá un nivel de interesado como cliente directo. El asesor tienda será cliente. Ricardo Ortiz, que es gerente de plaza, será nuestro patrocinador. Daniel Acerón será administrador de portafolio. Wendy Rodríguez será nuestro gerente funcional. Héctor Rivera será nuestro gerente de operaciones. Ángeles Zacarías, nuestro administrador de programa. Y Nuestra optimidad será nuestro director de proyecto. En relación a la estructura de desglose de trabajo, pues viene en diferente información relacionada. Ya se cuenta con toda la guía completa, la cual podrá ser enviada por correo a cada uno de los interesados, de tal manera que puedan encontrar a manera de detalle quiénes son las personas responsables, cuáles son los pasos a seguir, con qué herramientas se cuentan, cuáles son las actividades, los niveles de comunicación y las responsabilidades concretas de cada uno en esta estructura de desglose de trabajo final. También se viene un cronograma en el cual vienen planteadas todas las actividades de manera general. Y así mismo también viene por detalle cada uno de los recursos, cada uno de los responsables, cada uno de los tiempos, cada uno de los costos que se van a estar utilizando para todo el proyecto. De esa manera, pues se va a tener una agenda bastante precisa, una agenda muy certera de cuáles van a ser todas las actividades que se estarán realizando, desde la implementación hasta la entrega de resultados y la comparativa, para poder arrancar cómo está esta iniciativa de manera gradual y constante dentro de la plaza. Ahora bien, en relación a los resultados tenemos lo siguiente. Como ya habíamos mencionado, pues los resultados de la plaza, pues actualmente son buenos, tenemos un 117% actual, sin embargo, lo que nosotros buscamos con la implementación del proyecto es que esa tendencia a la baja se genere, al menos al cierre de diciembre tengamos un 88% como rotación esperada. En relación a la mano de obra, aquí podemos ver la información de una ruta de asesores, en las cuales las vacantes generadas en cada una de las tiendas en relación a sus plantillas, nos generan gastos por tiempo extra y tiempos dobles de hasta 60 mil pesos. Con la implementación del proyecto se tiene una disminución de 18 mil pesos por esta ruta de trabajo, que es de un asesor, y en la gráfica se puede observar la tendencia a la mejora. De esta gráfica lo que nos interesa es la parte final, donde se demuestra que de los 60 mil bajamos a los 18 mil, y también hay una tendencia a la baja en cada una de las tiendas. De la misma forma, en el tema de ventas, utilizando la misma ruta de asesor, podemos ver cómo las ventas del año anterior se cubrían de manera efectiva. Actualmente con las vacantes que se tienen no se está alcanzando, pero si hacemos la implementación correcta, se puede tener hasta un 8% de incremento en ventas, tanto por tienda como en el total de la ruta. Aquí esta gráfica también lo demuestra. En la gráfica roja nos demuestra cómo está de manera actual, y en la gráfica gris, hasta dónde estarían llegando las ventas con la implementación de este proyecto. En relación a la experiencia del cliente, utilizando la misma ruta de tiendas, la proyección que tenemos con la implementación es que se alcance al menos un 90% o un 90% de calificación en el NPS, y la evaluación del NPS al cierre del 2021, pues nos demuestra que hay tiendas de esta ruta que alcanzaron hasta un 50% de calificación. Es decir, que el servicio que se brinda a los clientes no es la esperada, y es por ello que no se tienen las ventas que se esperan para poder ser rentable esta parte del negocio. En la franca verde buscamos alcanzar el 90% planchado para todas las tiendas, sin embargo aquí se ve la tendencia actual, y es en la parte en la que nos estaremos enfocando con el liderazgo transformacional y los equipos positivos dentro de la plaza. A modo de conclusión, estas conclusiones las dividí en dos partes. En relación a las conclusiones del proyecto, bajo el contexto actual de la compañía, en relación a la rotación y a los impactos colaterales que se tienen, es importante plantear una iniciativa que permita resucir los resultados actuales y que lleven a la empresa a generar una buena rentabilidad y posicionamiento. El proyecto cuenta con un plan de gestión de cronograma, pues se detallan los tiempos, actividades y recursos que se utilizarán para la implementación del proyecto. Asimismo establece el plan de cursos mencionando la moneda a utilizar y los gastos que los participantes estarán teniendo en torno a la inversión. En relación al plan de calidad, se busca que los participantes y clientes externos tengan un incremento en el nivel de satisfacción al servicio recibido generando experiencias memorables. Buscando en primera instancia se logre que los participantes directos desarrollen el enfoque en cliente, liderazgo y mejora continua, entre otros. Se asigna un equipo con roles y responsabilidades comprometidos a cumplir con las expectativas del proyecto y apoyar el alcance de los objetivos planteados. Todo esto traerá consigo beneficios para la compañía, pues la experiencia del colaborador, el liderazgo efectivo y la creación de equipos CHIF detonarán en una mejor experiencia de nuestros clientes, incrementando la calidad de retención de los colaboradores y en consecuencia la mejora en servicio que brindará una alza en ventas, alcanzando propiamente un mejor posicionamiento de marca y una rentabilidad sostenida. En relación a las conclusiones personales, pues primeramente tengo que agradecer el apoyo por parte del profesor, pues ya que estoy entregando este proyecto con cada una de las especificaciones que me hizo saber a través de mis evidencias anteriores, de las cuales pues yo a manera personal me llevo un gran conocimiento, me llevo un gran aprendizaje, pero sobre todo me llevo a la estructura para poder realizar una iniciativa que pueda ser rentable para un negocio, ya sea para la compañía para la que trabajo actualmente o para algún proyecto particular que tenga en mente. Estoy muy agradecido con la materia, estoy muy agradecido con la carrera, puesto que me he llevado conocimientos pues muy, muy, muy valorables, sobre todo para la parte profesional. He tenido algunos avances en mi trabajo gracias a algunas ideas, algunas aportaciones que he tenido, tanto a nivel financiero como a nivel de recursos humanos y con ello me voy bastante contento. Quiero expresar mi agradecimiento a mis profesores, a la institución por hacer posible que el día de hoy esté entregando un proyecto mismo que también será implementado de manera futura en la compañía en la que trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.